si masa y no se lo hicieron productor si tú vas girando hacia lo conservador tú eres el próximo gran animador de este país tú sabes lo que esté el mundo ya el lenguaje punto de hacer pero eso a la gente no le interesa yo tengo una inquietud le interesa el youtube y que yo le agarre la algo que te quiero preguntar las chicas que entran a tu formato ya pagan para estar contigo pueden pagar y me ofreció el dinero de pagar dinero como una que me ofreció cuatrocientos mil pesos para sacar no entonces también por ejemplo ahí detrás de esa muchacha alguien que te paga a ti que te subsidia yo no soy un ven de mujeres yo nunca vendí una mujer yo tengo formación tengo educación ahora que yo haga una cosa que acerque a gente diciéndote mira el concepto de programa no quiere decir no es inevitable cuesta fulana y tráeme fulano y yo yo soy odioso yo soy antipático una cosa es el concepto de mi programa que no soy yo el único que lo hace yo soy un horario pm juan carlos 11 de la noche mente pero yo puedo hacer lo que yo quiera supone que no debe haber niños bien m a las nueve a las ocho de mis hijos a las ocho están acostados pero cuando tú iniciaste pero a veces el mediodía hace cosas al mediodía cuando tú iniciaste más a tu era un tipo inclusive conceptuoso inclusive lo hago pero tenía en los otros oye me y tenía inclusive esa comunicación fluida no tan es que esa hora yo no puedo conseguir dónde quedó perdón pero tu moral tú la metiste en un saco donde la amarraste y dijiste el dinero me está en otros dos shows no me excluyó pero pero es lo que vende sacar del tema no me has escuchado yo tengo valores yo tengo forma yo lo sé que sí lo utilizo donde debo de él tiene valor información que no puedo venir a las 12 de la noche hablar de josé martí yo tengo que hablar de la discoteca que está pegada porque la que me paga porque la que me ve a mí toda la discoteca me tiene entonces que yo voy a hacer a venir a hablar de fidel castro de no necesariamente no es que no para eso yo tengo los mis otros dos show es que no tengo que hacerlo ahí no debo hacerlo ahí eso es eso como que tú le pidieras a porcel que viniera a hablar de comida en su programa o a benny hill en los tiempos que se levantarán de la zona es un concepto la promo de benny hill eso es lo que es un concepto y ponían una nalga entonces esa cuadruple moral en el principio de los 80 finales de la línea que podamos respetar yo a las 11 de la noche no tengo líneas que tú quieras la que yo quiero dar la línea yo no hago nada y además si hay una línea que puede respetar todas las que tú decidas y las que tú decidas las transgredes estamos una sociedad que nos permite eso pero además la cosificación y la y la y la carne 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 y carnelización de la mujer no es nueva tampoco porque aquí en el show de mediodía teníamos a gloria normanda en el 70 con poca ropa que tú crees como la toda la zona pero además antes de eso teníamos josefina mi niño bailando con un top aquí me cuenta una señora que grabé el contraste para un reportaje que estoy haciendo sobre un documental que estoy haciendo sobre el paco escribano que me decía que en su casa había una sola televisión era dueña de una farmacia su familia en el conde muy rica y entonces cuando pasiva a salir un especial a las 8 de la noche en de la que bailaba un y he visto imágenes de eso de una imagen es donde josefina mi niño sabe bailando vestida de árabe con el torso desnudo o sea un top en el pecho una cosa es la forma una cosa es la forma y otra es el fondo al final masa se va al fondo a la deformidad la forma de presentar las mujeres todo eso todo eso muy bien ahora en el fondo todo llega inclusive a deformar el mensaje de sociedad todo llega a deformar por ejemplo esas cosas que ustedes hacen que lo hacemos vamos a llamar cuando fue la última vez que tuviste cero estrés hace un no pues ya no 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 puede señalarme así hace unas cuantas noches cuántas noches y que había mujeres de por la pantalla segmento había presentando la mujer no hace entonces el segmento viste lo que quisiste ver y todo lo que vi en el momento como retornada que tú le dices batata a las mujeres yo tengo ya me iba a eso me refiero pero porque llame el estereotipo llame aquí sea bueno yo diría que no es que no tienes que no lo quiero usar que no lo quiero usar que no lo quiero usar una no lo tiene discriminativo más a de alguna forma tú utiliza claro que sí tú utiliza no él utiliza de alguna manera la falta de instrucción de una mujer que por equi razón está en tu formato para exhibirla y a través de tus términos ofensivos engrosar son términos ofensivos ya me batata yo no tengo ruta a mí tú me dices a mí tú me dices no me sabe que no lo eres no lo soy pero si lo eres si lo eres tiene 15 años va a cumplir ahora pero si eres un llame te ofenderías sí a lo mejor ni me entiendes que les señales a su retórica a lo mejor creen que la están elogiando a lo mejor pero déjame decirle porque la estamos rebajando de una manera increíble a tu talento yo dure 13 13 retórica dure 10 años de los 15 y lo dejé hacer hace dos años de yo mismo con mi dinero de ir a cada mujer que le daba la oportunidad y hombre inscribirlo en la escuela nacional otorribera lo pueden decir otorribera yo iba mire lo traigo aquí la dejaban uno de los 10 dinero más perdidos no estaba que eso ser un llame no estaba de estudiar no estaba que en eso dejar de aprender de saber cómo hablar él busca un perfil oye me voy a dar eso de consejo no importa yo no estoy juzgándose porque la pregunta de andris por qué agredir la andris por qué agredir agrede quien puede no quien quiere pero tu puesto de su jefe pero un superior siente que no la estás agrediendo jamás ofendiéndola en día y más a tu eres una figura cuando tú le dices ñame batata y todas esas peculiaridades que tú utilizas esa chica queda como una marca si tú vas a mi guagua y hay tres cantinas que me hace la señora de servicio es más saludable incluso que la yuca no, no, claro si tú me ves ahí yo tengo tres cantinas pero a mí no lo recomendaron pero el aspecto de ñame vamos a ser honestos y la batata es muy buena también porque ñame tiene otro contexto en el lenguaje hay lo que se llama el significado y el significante de las palabras sí, sí, pero también está él es inteligente la literalidad de la norma la norma nuestra dice que ñame es ofensivo claro en una televisión internacional en qué libro en la norma dominicana ¿en dónde? hay una cosa que se llama ¿puedo googlearla? hay una cosa yo voy a googlearla ahora venga aquí la norma dominicana dice que ñame en dominicana es ofensivo dice ñame estoy poniendo ahí pero es interpretativo no, no, no lo hace para ofender tú no puedes sacar un término de fuera de la norma ¿cómo lo entiendo un público internacional cuando él le dice ñame? no lo entiende no lo entiende a lo mejor cree que es un elogio ahí no dice nada de eso ni aparece nada de eso no está hablando para extranjeros pero todos sabemos nada de eso aparece ahí todos sabemos nada parece es ofensivo es ofensivo lo demás pero bien pero espérese 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 en esos días donde usted no se siente bien para estar brindando su sonrisa al público es que estoy relajada estoy relajada tranquila estoy relajada estoy relajada ¿estás relajado qué? uno puede venir al programa un día relajado un día así claro tranquilo y usted caperuza yo ya estoy súper contenta súper contenta el público exige mejores productos para la TV mientras contradictoriamente desaprueban las mujeres fuera del nuevo patrón algunas las que corren con suerte alcanzan permanecer ¡Gracias! ¡Gracias!